Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 8 de la Asignatura de Estado de Sistema de Bienestar y hoy vamos a intentar, no, vamos a intentar, no, vamos a terminar el tema 3 que era del sistema sanitario y vamos a empezar el tema 4 que es de los sistemas de seguridad social. Así que os voy a compartir desde ya la pantalla para que la tengáis un momentito el tema 3 que es el sistema sanitario y yo espero que se esté compartiendo. Vamos a ver por aquí. Aprovecho para decir que aquí tenemos un poquito de ambiente navideño, hemos traído turrón, hemos traído mantecao, ¿no? Borborones, hemos traído bombones para felicitarnos las fiestas. Bueno, os recuerdo que nos quedamos hablando de la sanidad pública, ¿vale? Fue lo último que vimos antes de la semana de este puente largo que hemos tenido, donde veíamos un poco la trayectoria, ¿no?, de la creación de esos sistemas de sanidad pública y habíamos hecho un recorrido tanto a nivel internacional como europeo y habíamos terminado hablando evidentemente de cómo era el sistema sanitario español, ¿vale? Dentro y sobre todo la referencia de fundamentación que lo construía, ¿no? Habíamos hablado de esa constitución del 78, la ley en ese momento, en el momento que sea que esté vigente de sanidad, que existía un sistema nacional de salud que es el que integraría, digamos, todas esas funciones y prestaciones sanitarias y, muy importante, siempre habría un ministerio, llamarse como se llamase, porque hemos estado cambiando de nombre, que va a tener las competencias y que va a establecer la política de salud desde la Administración central. Aunque decíamos también que es muy importante que en nuestro sistema de autonomía, para nuestra Constitución y en la Ley General de Sanidad estamos hablando de una descentralización hacia las comunidades autónomas, donde veíamos que cada comunidad autónoma creaba su subsistema sanitario. Por eso, por ejemplo, en Andalucía tenemos el Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Pero que son, se supone, pertenecen a una misma red. Aunque es muy importante entender que luego hay diferencias territoriales, ¿vale? Eso es como, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ponerle la vacuna ahora a los niños, ¿no? Que se está hablando. Pues eso es una política sanitaria, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cada uno de los países, perdón, de las comunidades autónomas de las regiones va a determinar de una manera distinta cómo lo va a proceder. Algunos van a hacerlo a través de los colegios, otros que lo van a hacer a través de los centros de salud, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, cada uno va a tener como sus políticas. Esto es lo que nosotros estuvimos hablando a fecha de la última clase, la tutoría 7, ¿vale? ¿Qué cosas importantes vais a ver? Bueno, el tema, si vosotros hacéis una lectura, os vais a dar cuenta que habla de la vinculación que tiene lo sanitario con lo social y la salud con lo social, ¿vale? Esa relación es sumamente importante. Además, es real. Ya habíamos hablado en la introducción del tema cómo dependía mucho de factores como la pobreza o el acceso a la educación para que eso tuviera relación con el tema sanitario, el sistema sanitario, la salud en general, ¿vale? Es muy, muy importante. De hecho, hablamos de grupos de población de riesgo y, si os dais sociales, aquí no estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de enfermedades concretas. Podemos hablar, si existe más sanitario, de población de riesgo por patología. Pero no estamos tratando de patología, estamos hablando de grupos poblacionales, ¿vale? Por ejemplo, en la adolescencia, muy importante, ¿no? Os pongo ahí, os pone el libro también el tema de los hábitos saludables. Es fundamental entender que ese gran conjunto de población tenemos que trabajar muchas pautas higiénico-sanitarias de prevención de hábitos que sabemos que potencialmente pueden ser de riesgo muy peligroso, ¿vale? Hablamos el tema del tabaquismo, el alcohol, consumo de drogas, el tema de la sexualidad. Todos esos elementos son muy, muy importantes en esta población. Por eso, el trabajo social está muy vinculado a programas, proyectos, a promoción de la salud comunitaria, ¿vale? Y incluso al acercamiento a institutos, a otros contextos donde podamos tener adolescentes, para poder participar y ayudar en la prevención de esos riesgos, ¿no? Muy importante el colectivo mujer, pero no mujer a secas, sino la multiplicidad de problemáticas que giran en torno al colectivo mujer, que tienen una vinculación sanitaria y que tienen, evidentemente, una vinculación social. Son elementos muy importantes. Fijaros que, además, incluso en la lucha de la violencia de género, contra violencia de género, vamos a encontrar que los sistemas sanitarios son elementos de primera fase, digamos, de detección de un maltrato, vamos a llamarlo posible maltrato intradoméstico. Es muy importante, claro, tener en cuenta que cuando a alguien le pasa algo o sufre un daño, donde va a terminar en algún momento es en el sistema sanitario porque necesita que le cueren heridas, porque se ha hecho un daño mayor, etcétera, etcétera. Y ahí ya encontramos sistemas de detención. Ya os hablaba en las otras clases de que existen protocolos y maneras, ¿vale?, ya estandarizadas de detección de este tipo de situaciones, no solamente mujer. Por ejemplo, en el siguiente apartado, que es el tema de infancia, y entramos en otro grupo colectivo. Infancia, el tema de maltrato, temas de abuso, temas de problemas de malnutrición o falta de alimentación o hábitos insalubres de alimentación. Estoy recordando casos donde se han retirado a la custodia padres de niños que alimentaban mal a sus hijos, no porque no les dieran de comer, sino por lo opuesto. Es decir, eran menores que tenían tal sobrepeso, ¿vale?, y estaban tan mal alimentados que habían acortado su esperanza de vida en más de 15 años. Es decir, evidentemente, claro, si tú le dices, no, es que come mal y los padres no le dan de comer bien, bueno, eso no tiene importancia, se caga ejercicio, se caga dieta, sí, pero cuidado, porque a esos menores se les estaban acarreando enfermedades, ¿vale?, y por las características que ya tenían, ¿vale?, estamos hablando de un sobrepeso muy excesivo, ya hablábamos de personas que iban a tener un déficit incluso en su propia calidad de vida futura o en su propia esperanza de vida. No hablamos de cualquier tontería. Entonces, esos elementos también son importantes. Fijaros, son elementos sociales que pueden estar vinculados con la salud, etcétera, etcétera, pero fijaros también la cantidad de patologías, enfermedades o problemas que se asocian a la infancia o que padecen en la infancia y que requieren apoyos sociales, ¿vale? Ahí estaría también el trabajo social y el sistema sanitario. Muy, muy, muy importante los adultos mayores en riesgo o pacientes crónicos, sobre todo eso, enfermedades de tipo crónico, enfermedades de tipo degenerativo, no sé si habéis visto la película española 100 metros, os invito a que la veáis, que hagáis un acercamiento a la película, porque así, de manera desenfadada, trata un tema que de enfermedades, no es que no quiero deciros nada porque la veis, es de enfermedades de tipo degenerativa y cómo los personajes intentan salir adelante en base a una serie de determinantes sociales y condiciones sociales que tienen alrededor. Merece la pena que le echéis un ojillo a esa película. Si tenéis Netflix, en Netflix creo que también está en la plataforma, ¿vale? Lo digo por si lo podéis localizar, es muy, muy interesante, se llama así, 100 metros, ¿vale? Bueno, el tema de las personas mayores, personas mayores, salud y temas sociales es de lo más fundamental que hay, ¿vale? Podríamos hablar de lo mayoritario, ¿no?, en términos de atención. Fiar a todo el tema de las necesidades residenciales, vinculado al tema de las dependencias, etcétera, etcétera. No solamente el impacto que ocurre o que puede producir en las propias personas mayores, sino también en las familias, cuidadores, todo lo que hay alrededor, ¿verdad? O cuando no hay cuidadores. Entonces, claro, tenemos que tirar de red puramente formal para poder asegurar la atención. El tema de salud bucodental, que aquí está horroroso en España, depende con quién lo comparemos, estaríamos rey, pero es verdad que hay protección subbucodental en los países europeos que están muy por encima de lo que se trabaja aquí. Menos mal que hace unos años ya hicieron la protección total a la infancia, menos mal, porque eso estaba totalmente también dejado, pero todavía le queda muchísimo, muchísimo, muchísimo a la salud bucodental en España. Tratamientos específicos, sobre todo cuando son enfermedades raras, cuando, ¿eh? Que ya tienen salud bucodental, los niños ya tienen más cosas que los adultos. Sí, 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 por eso digo que ahí es donde hemos dado... Piezas fuera. Piezas fuera, exactamente. Exactamente. Y ahí hay algunos tratamientos. Exactamente. Pero es muy... Falta mucho, muchísimo, muchísimo. Pero es verdad, es una cosa que es muy necesaria, que siempre se ha dado como si fuera un lujo. Un lujo, efectivamente. Un tema del de la boca. Solamente específicamente privado y a cada cual se la podía viajar o no, etcétera, etcétera. Eso en otros países con sistemas sanitarios de tipo universal no... La salud bucodental es salud, está dentro de lo que sería el resto de atención, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Podría hablar bastante... Pues, por favor, comparte, por favor, por favor. Que es un negocio. Hombre, claro. Como todo, es un negocio. Bueno. Porque entran los empastes... O sea, los niños son de... No me acuerdo de qué edad hasta los... De 4 a 12. De 4 a 12, pues así. ¿Veis? Entran los empastes en piezas definitivas. Un niño con 4 años no tiene piezas definitivas. Radiografía y eso no entran. Le dice, vete a tu médico que te encarga una... Y tiras meses. Claro. ¿Sabes? Y no. Y lo hace en las clínicas dentales en plan marketing. Tú traes a mi niño y detrás del niño y del hermano. Y a lo mejor si de los dientes torcidos le comporto doncia. Este es un tratamiento largo. Y costoso. ¿Vale? Y ya el niño trae al hermano, a la madre, al tío y... Ya quedan ahí. Efectivamente. Efectivamente. Y si te encuentras con un dentista listo, con un entrano. Sí, pero... No, pero esto no es un empaste. Esto es... Esa cosa. Ya, ya, ya. Dice súper... Y ahí, ya hay un... Efectivamente. Sobre todo. Para poder sacar un beneficio económico. Porque además, esa información no te lo dan en los comunitarios de por sí. Verá, lo que quiere decir que no sabes a dónde acudir. Tú lo escuchas, lo investigas, pero no es una cosa que diga, a ver, ¿qué necesita? Tiene, por lo menos, la experiencia que yo he tenido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero que eso irá mejorando con el tiempo. Esperemos. Pero el tema de abajo de... Tiene mucha atención. Si tú te vas al colegio de otro, o porque te ha pasado algo con un dentista, a través del cuerpo por aquí y no tienes nada que hacer. Nada. Y, bueno, que... Podría estar hablando... Es que, ya digo, el tema de la salud bucodental, que es una cosa que damos como, bueno, pues así, es así, no, 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 así, es así aquí. Depende de dónde tú te ubiques, estamos hablando de realidad. Este niño alcanza en una endodoxia, en vez de... y la endodoxia no entra. Por ponerse un ejemplo. Sí, 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 no, totalmente. Digamos que... O si es una pieza de leche, es una pulpotomía, que es lo que equivale a la endodoxia de adulto. No tiene la culpa, ¿eh? Vamos. Le cambian... Son 20 años, madre mía. Ya, ya. Madre mía. En fin, como veis, o sea, que cada una de las cositas que estamos aquí hablando nos daría para poder hacer un trabajo específico de profundidad. Muchas gracias por tu aportación. De nada. El tema del paciente terminal. El tema del paciente terminal y todo lo que rodea a la enfermedad terminal y al momento de resolverse la parte terminal, el duelo, hay muchas cosas, muchísimas cosas que requieren hay apoyo y requieren ayuda. Y, por supuestísimo, el fenómeno de la salud mental. Tenemos una parte de salud mental, pero, wow, ahora mismo estamos en unos tiempos en que se está reclamando atención a la salud mental, se está intentando normalizar el fenómeno de la salud mental, pero esto nos queda muchísimo. Mucho, 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 ¿vale? Y mira que ha habido grandes cambios importantes en el tema de la salud mental, en la historia reciente española, sobre todo de los años 80 para acá, que ha cambiado muchísimo, pero esto le falta todavía bastante más, ¿vale? Y son elementos de cruce social o que tienen que ver con elementos, con lo social y lo sanitario, ¿no? Otra cosita que os detrás, y esto no viene en el libro, más o menos para que veáis las vinculaciones, ¿no? Os pongo aquí marco conceptual para conductas de riesgo en, por ejemplo, adolescentes. He cogido un grupo genérico y aquí tenéis de factores que pueden ser elementos en un momento determinado o que pueden estar cruzados entre factores de riesgo que afectan a ámbitos sanitarios, por ejemplo, el propio ambiente social, la propia escuela, la propia familia, el grupo de iguales, aspectos específicos ya individuales, o sea, estamos hablando de toda la realidad o todos los espectros que pueden rodear a un ser humano, en este caso si hablamos de adolescentes. Es verdad que todos esos elementos pueden disminuir las conductas de riesgo, pero fijaros, en el tema de pares, cosas identificadas que son normales en la adolescencia, que puedan ocurrir o que puedan aparecer, pero que vinculan el aspecto social con el aspecto sanitario, el tema de abuso de droga, el tema de delincuencia y todo lo que rodea la delincuencia, conducta sexual precoz, etcétera, etcétera, ¿no? El tema, por ejemplo, a nivel físico, son ejemplos, ¿no? El tema de alimentario o trastornos alimentarios, y fijaros toda la amalgama que vamos a encontrar aquí asociado a aspectos nerviosos, físicos, etcétera, etcétera, ¿vale? O al revés, que estos mismos provoquen otros fenómenos igualmente sociales, ¿vale? Tabaquismo, sedentarismo, no prevención de accidente por conducta, no prevención de accidente por aquello de la invulnerabilidad del adolescente, no, a mí no me va a pasar nada, yo esto lo hago todos los días, lo hace mi amigo, lo hace el otro, yo salto desde aquí hasta aquí y yo no voy a doblar un tobillo, ni me voy a lastimar, ni voy a chocar la rodilla, ni voy a cena, ¿no? Al final pues se choca, ¿no? Escuela, ¿no? El asentismo escolar, exerción escolar, bajos rendimientos, etcétera. En cualquier caso, hablamos de disminución de las consecuencias. En salud, enfermedad puede provocar un mal estado físico, en roles sociales puede estar vinculado, puede asociarse a temas de fracaso escolar, aislamiento social, problemas de tipo legal, claro, si no se metemos al tema de delincuencia, el tema de maternidad precoz, todo lo que yo conyeo y los apoyos que requieren, ¿vale? Es muy, muy importante. Baja autoestima en la parte de desarrollo, ya hablamos de depresión, cuidado, suicidio, hoy se venía dando el dato de que en España se suicidan al año 4.000 personas, al año son unas 10 personas diarias mínimo y es la principal causa de muerte no natural en España. Esto la gente, esto no lo conoce, estos datos que yo estoy dando, o le suena muy raro, ¿vale? Ahora mismo acabamos de conocer, por ejemplo, la muerte o el suicidio de Verónica Forqué, ¿no? Es decir, evidentemente hay un elemento de salud mental seguramente ahí detrás, ¿no? Sin conocer nada, ¿eh? Solamente presuntamente todo. El adultez, pues evidentemente desempleo, baja preparación laboral, escasa motivación, en todo eso que se puede acarrear de otros tipos de problemas asociados a la adolescencia o que tengan que ver con el tema sanitario también. Si os dais cuenta, esto lo podríamos hacer con cada grupo de riesgo, ¿vale? Habría un montón de fenómenos o elementos donde hay un cruce muy importante entre aspectos sociales, que entramos en el trabajo social directamente y que la salud per se o por sí sola o los sistemas sanitarios no llegan. Entonces, requieren de profesionales como los trabajadores sociales para poder tocar esas realidades que quedan complementarias en a otras versales, en muchos casos, a situaciones médicas o sanitarias o de este tipo, ¿vale? Muy, muy importante. Bueno, con esto es solamente para ver un poco el estado… Sí. Una cosa que… Sí. En el ámbito de los adolescentes, cuando un adolescente ha cometido un delito, ¿los padres sufren alguna responsabilidad? Si son sus responsables, sus ideas… Si son responsables, sí. Bueno, porque es que esto pasó hace dos días en el trabajo de mi padre, mi padre es peluquero. Sí. Estaba ya en la barbería del barrio. Sí. Y el chiquillo tenía 16 años, creo, y se estaba colgando el pelo y vino a la policía y se lo llevó. Sí. Y estaba ya el padre y el padre dijo a mí, si se lo llevan ya, me da igual. Sí. ¿Ese padre sufre algo o…? Eso lo determinará… La fiscalía tiene que ver si hay delito. ¿Al niño se lo han llevado a un centro penal en Cali? Sí, muy probable. Si se lo han llevado porque ya hay algún tipo de… Sí, me dicen que lo han llevado a un centro penal en Cali. Pues entonces había una resolución judición. ¿Y los padres tienen que saber nada de niños? Pero si son sus tutores legales, ¿deberían hacerse cargo de los chicos? No, ya no. Ya no. Ya el sistema lo ha cogido. No. Complicado. Ahora mismo la tutela no pertenece a los padres. Pertenece al centro. ¿A los padres? Se entiende. Es decir, presumimos que hay un vínculo biológico, pero legal a lo menos ya no. ¿A los padres no? Pero sí que a los padres sí que la… La maltratación. Muy probablemente es una medida de protección también para los padres. Ya está. Entonces ahí no va a haber… Los padres no van a ser tutores legales ni responsables de menos. Y además no es lo que vamos a tener en el centro. ¿Es donde se agrupa todo este tipo de circunstancias? ¿Puede ser que sea…? Es que son las edades muy complicadas. Hay una ruptura, y eso lo hemos explicado en otras asignaturas, pero hay una quiebra muy importante. Y si eso no se gestiona bien, o tanto el entorno como la familia como la escuela, vamos a hablar de todos estos parámetros que estamos explicando. Cuando no lo gestionan bien, pues probablemente se nos pueda perder. Y puedan acabar en situaciones de este tipo, evidentemente. Que es lo que hay que evitar, entre otras cosas. Pero vamos, en peso, si ya está en un centro… Pero durante seis meses… Sí, está cumpliendo la pena. Ahora se verá en qué circunstancia, cuando termine esa pena, habrá una revisión, o habrá algo y se verá qué se hace. Pero muy probablemente, si se han dado circunstancias, por ejemplo, de violencia grave, etcétera, que lo ha llevado a esa situación… Se supone que mi barrio es famoso porque atraca en los establecimientos, y lo pillaron atragando a los barrios. Sí. Y estando allí cortándose el pelo, lo levantaron así y se lo llevaron. Se lo llevaron, lo cogieron allí. Lo montó a cortarse el pelo para quitarse del medio. Y se lo llevaron con mi padre y a mi padre le preguntaban, ¿a ver si el chiquillo es tal? Dijo, sí. Eso, puede ocurrir ahora. En fin. Pero vamos, que seguramente estamos hablando de esta situación. Seguramente. Bueno, con esto terminamos el tema tres. ¿Vale? Vamos a empezar un momentito. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a compartir, vamos a empezar con el tema cuatro. Eso, a ver si lo hacemos bien. Y no la lío yo con el sistema. Compartimos, tema cuatro. Vale, yo espero que se esté viendo desde casa bien, sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar el tema de los sistemas de seguridad social. El 90% de lo que yo os cuente ya lo sabéis. Con lo cual es genial, ¿vale? O por lo menos tiene que sonar un montón. ¿Por qué? Porque recordáis ese tema uno que os decía, oye, vamos a pararnos un poquito más en el tema uno, cuando veíamos el origen del estado de bienestar, sin que le estábamos contando también el origen de la seguridad social, porque va vinculado. ¿Vale? Entonces, muchas de las cositas que vamos a contar aquí son elementos que ya conocemos. ¿Vale? Entonces, nos sirve hasta de repaso. Bueno, dentro del sistema de seguridad social, tema cuatro. Bueno, el proceso de formación. Es la primera parte que vamos a encontrar en el manual, en nuestro libro de la asignatura. Se habla de que es el proceso de formación de los sistemas de seguridad social. En general, surge a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Eso es de que nosotros sabemos que existe una seguridad social que está vinculada a un estado de bienestar y siempre lo situamos después de la Segunda Guerra Mundial. Situamos después de la Segunda Guerra Mundial el sistema de seguridad social, tal como lo conocemos ahora, ¿vale? Y en un entorno de estado de bienestar. Pero, claro, cuando se montan después de la Segunda Guerra Mundial no aparecen de la nada, sino que detrás hay un montón, un montón de procesos, ¿vale? Que vienen desde finales del siglo XIX, que lo que vienen a hacer es a darle forma y a terminar consolidándolo después de la Segunda Guerra Mundial. La base, ¿cuáles son? O ya lo conocéis. La hemos explicado más en otras asignaturas. La asignatura de origen y hemos dado más caña a esto. Son las propias reivindicaciones de organizaciones obreras, ¿vale? Muy, muy importante. Os pongo aquí que se extiende a toda la población. La base era la siguiente. Yo estoy en mi trabajo mal. Recordamos ese tipo de situaciones. Nosotros estamos en una situación obrera muy mal. Incluso hablamos de proletariado. Recordáis lo que significaba la palabra proletariado. Que estamos en una asignación casi de esclavitud, ¿vale? Trabajamos mucho, no tenemos ninguna protección y absolutamente ningún tipo de derecho. ¿Qué va a ocurrir con los obreros? Que estos, en el momento que toman conciencia de que ellos también pueden manipular los procesos de producción y exigir, se van a aliar. Estaríamos en los nacimientos, vamos a llamarlo de los sindicatos o primeras formas sindicales. Y van a empezar a protestar. En principio eran ilegales, luego se irán legalizando conforme vayan pasando los años. Pero la idea es, vamos a luchar por tener una serie de derechos porque estamos muy mal. Por ejemplo, reducción de jornada laboral, mayor seguridad y género en el trabajo. Que si yo tengo un accidente en mi trabajo, me quedo una paguita. Que si a mí me despiden, me quedo una paguita. Que si yo me hago bien y no puedo trabajar, me quedo una paguita. Vais viendo por dónde voy. Esos derechos que van a intentar conquistar a la base obrera, cuando los conquistan y lo hacen ley, se convierten en derechos sociales que cubren a toda la población. Ese es el origen de la seguridad social. Recordad que la seguridad social va a jugar precisamente con este tipo de protección. ¿Vale? Los primeros sistemas de protección estuvieron vinculados a otros aspectos que nosotros hemos explicado también en otras asignaturas. ¿Vale? Como son el ahorro privado. Si os dais cuenta, la seguridad social es como si fuera un seguro. Seguridad social, seguro. De hecho, se llamarán en principio seguros sociales. ¿Vale? No seguridad social. Pero en verdad la base es un seguro. ¿Qué es un seguro? Pues yo pago una prima, pago una cuota o meto en una cajita dinero. Vais viendo. De manera que cuando me surja una contingencia, yo de esa cajita pueda tirar. Vais viendo. Ese es el juego. Entonces, claro, el ahorro privado es muy, muy importante. Claro, el ahorro privado es quien puede ahorrar. Pues quien tiene la posibilidad de ahorro. Que si hablamos de la población más en riesgo, más humilde, más la población obrera de base, pues a lo mejor no tiene ese dinero o esa posibilidad. ¿Vale? Las mutualidades. ¿Qué son las mutualidades? Pues es lo mismo y también son privados, pero lo hacemos de otra manera. ¿Cómo funcionamos? Pues un montón de gente de un colectivo profesional nos juntamos. ¿Y nos juntamos para qué? Para entre nosotros, en una caja común, meter el mismo sistema. Dinero. De manera que cuando a alguno de nosotros nos ocurre algo, tiramos de esa caja. Entonces, es una protección de mutualidad. ¿Vale? De eso todavía quedan algunas mutualidades y se pueden hacer mutualidades privadas. ¿Vale? Seguros privados. Que sería ya el ahorro privado. Esto lo haces tú solo. Seguro privado es un seguro que tú contratas. Por ejemplo, una pensión, una pensión privada, ¿cómo es que no se llaman pensiones? Se llaman… Planes de pensiones. Planes de pensiones, gracias. Los planes de pensiones, que además no son muy interesantes, tal y como están montados aquí en España, son muy malos, malísimos, malísimos. Todos los bancos saben lo mal que son esos productos. Hay otros productos mejores para ahorrar. Esos planes de pensiones, pues básicamente, que sería un seguro, un plan de ahorro privado, es tener los seguros privados parecidos, ¿no? Es decir, tú contratas con una empresa, es a esa empresa a la que tú le das y cuando te ocurre algo, el seguro del coche, el seguro de la vivienda, lo que hace es que tira de ahí. ¿Vale? Y, evidentemente, responsabilidad civil, asistencia pública, en los casos que durante ese proceso, administraciones públicas u otras entidades se han ido metiendo para ayudar, para proteger en esta línea de la prevención. Vais viendo, estamos jugando un poco de, vamos a prevenir antes de que ocurra algo, para que cuando ocurra algo estemos cubiertos. Esa es la idea de la seguridad social. Tú, desde que empiezas a trabajar, empiezas a cotizar por si o para cuando te haga falta, porque al final te va a hacer falta. ¿Vale? Si todo va bien y no te queda en el camino, te jubilará. Con lo cual también tirarás de tu cotización. ¿Vale? Bien, el origen de ese proceso de formación también lo conocéis. ¿Vale? El origen es la Alemania de Guillermo I con la Ley de Seguro de Enfermedad de 1883. Esos seguros, que son los primeros que vais a encontrar, hay más en otros países, ¿vale? Pero este es el que toma como referencia, va a un ejemplo histórico que sí lo conocéis mucho, mucho, que son los seguros bismarquianos o seguros sociales de Bismarck. ¿Vale? Bismarck, ya sabéis, el canciller alemán. Este Bismarck hizo muchísimas cosas. Se estudia mucho en secundarias, se estudia mucho en la historia de la evolución de la propia construcción europea, en muchas historias, por muchas cuestiones que se trabajaron ahí. Desde el punto de vista social, indistintamente de las barbaridades que pudiera hacer por otro lado, Bismarck, y la parte que hizo la unificación alemán, hizo muchas más cosas, ¿no? Monta un sistema de protección de la sociedad, ¿vale? Un sistema de seguros, que es muy parecido a una seguridad social, ¿vale? Que a partir de aquí va a sentar la base de muchos sistemas de protección de vías seguros que otros países van a tomar de ejemplo. Esos seguros sociales que cubrían enfermedad, existen sistemas sanitarios, vejez, invalidez, o, y además, perdón, con una financiación que cubría, que partía de la parte que ponía el Estado, una parte que ponía el que contrataban, que eran los patronos, y una parte que tenían que poner los trabajadores. Si os dais cuenta, es muy, muy, muy similar a lo que nosotros tenemos ahora. Por eso digo que los orígenes, o sea, la seguridad social, la entendemos a partir de la Segunda Guerra Mundial con un modelo concreto, pero que ese modelo no surgió de la nada, sino que tiene un proceso histórico detrás de ensayo-error de mucho tiempo, ¿vale? Y en muchos países. En España, bueno, pues también la conocéis. ¿Quién impulsó medidas similares a esta? Pues la famosísima Comisión de Reformas Sociales, que luego se convertiría en el Instituto de Reformas Sociales, ¿vale? Que ahí es donde vamos a encontrar nosotros los ejemplos más concretos en nuestro territorio. Luego creo que vamos a volver, ¿vale? En una transparencia un poquito más adelante. Importante, por ejemplo, en 1911, en Inglaterra, en este caso, pone el libro que es Aparecerá el primer seguro de desempleo. Ojo, no es que no existiera, sino que este es obligatorio. Es decir, una prima que se tenía que pagar por fuerza para cuando tú te quedaras en desempleo. Si os dais cuenta, es parecido a la Seguridad Social. Es decir, a ti nadie te pregunta, oye, tú cuando estás trabajando, ¿tú quieres cotizar o no cuando tienes un contrato? Cuidado, no estoy hablando en B, ¿vale? A ti no te preguntan en tu nómina, ¿tú vas a querer cotizar a la Seguridad Social? Sí o no, no. Directamente se retira. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Y porque el sistema puede hacerlo. Eso es otra. ¿Vale? Cuando los sistemas no pueden hacerlo y creen en la buena bondad de que todo el mundo vaya a poner dinero, esto empieza a fallar muchísimo. ¿Vale? Cuando es obligatorio, pero muy obligatorio, y el sistema lo controla, sí se puede llevar a cabo porque se asegura esa entrada. De tal manera que el trabajador, cuando le llega a la nómina, le llega a lo que ya ha descontado a la parte de cotización, tirirí, tirirí, tirirí. ¿Vale? Fundamental. Las reivindicaciones desde la Organización Internacional del Trabajo. Esas organizaciones son muy importantes, ya os lo hemos explicado en alguna ocasión, desde 1919, aunque nosotros en España ya habíamos mandado, asentado base en 1918 de algunos elementos muy fundamentales, sobre todo del recorte de cargas de trabajo semanal, etcétera, etcétera. Y muy, muy importante, que también lo conocéis, es el famoso informe Beveridge de 1941, que es, digamos, a partir del cual ya podemos hablar de los sistemas de seguridad social tal y como los conocemos. ¿Vale? Con ese aire que le va a dar esa comisión del informe Beveridge y las aportaciones que se hacen a partir de esa revisión. ¿Vale? Bien. Y digo, conocéis muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues vamos a hablar del informe Beveridge. Es curioso, Ibaristo. Sí. Que de una década para acá no hemos evolucionado. No, no, no. En la de seguridad social. No, no, no. Hemos tirado para atrás. Bueno, sí. Hemos tirado para atrás, pero no hemos innovado, ni hemos creado, ni hemos mejorado en general. No es una percepción social ni de los profesionales tampoco. Para nada, para nada, para nada. Ha habido un trasvase, al contrario, ha habido un trasvase desde lo público, porque el concepto de protección sigue existiendo hacia lo privado. Entonces, ¿eso a quién beneficia? ¿Vale? Pues a quién se llene las manos con eso, porque es que es un negocio. Es que hablamos otra vez de negocio, nos vamos a otro sitio. ¿Vale? Pero eso no significa que la gente socialmente esté mejor, esté más cubierta. ¿Vale? De hecho, nosotros vamos a depositar ahora en breve una tesis doctoral, que tengo la suerte de dirigir, con una doctoranda que se llama Elena López Baltaná, que la queremos depositar en breve, no sé cuándo, porque tenemos las navidades de por medio, pero queremos depositarla ya, ¿no? Donde se hace un análisis del impacto que las cotizaciones laborales actuales tendrán en los futuros pensionistas, analizando de cómo están ahora los pensionistas, en función de cómo se trabajaba antes, se cotizaba antes, vas viendo por dónde voy, que tenían más o menos unas pensiones más o menos, vamos a llamarlas dignas, ¿vale? No es suficiente, digo dignas. Pero, claro, las situaciones laborales que hay ahora no son las que había antes. Esta gente o nosotros, cuando seamos viejos, ¿qué pensiones nos van a corresponder? O al perfil de trabajadores que tenemos y cotizantes que tenemos ahora, si se mantienen las mismas normas, ¿qué tipo de pensiones vamos a tener? Es complicado. La tesis marca, precisamente, ese trasvase, ¿no? Necesitaríamos cambiarlo, eso. Eso es muy importante. ¿Por qué tiene que cotizar nada más unos años y no toda la victoria elaborada? ¿Por qué no tiene...? O sea, todos esos elementos deberían de ser en beneficio al trabajador. Solamente X años. Vamos a ver cómo X años. Si el trabajador ha aportado 30 o 40 años, tendrás que verlo todo. Porque a lo mejor los cinco últimos años están en paro. Entonces, todo lo que has aportado de aquí para atrás, hasta esos cinco años, es terriblemente injusto, entre otras cosas, porque la realidad sociolaboral no es el sostenimiento del sistema de la seguridad social actual. Ten en cuenta que aquí en España, por ejemplo, cuando se crea la seguridad social o se pone en marcha, estamos en pleno franquismo. Y es una imitación, yo lo he explicado en alguna ocasión, de las leyes que se están poniendo en Centro Europa. Entonces, decíamos el Opus Dei, se formaba allí fuera, veía lo que se hacía y se lo traía a España y lo ponía aquí en marcha. Menos mal que se lo trajeron. Se pone aquí en marcha la seguridad social. Por eso las tenemos muy parecidas, aunque hoy ha habido franquismos muy similares a otra seguridad social, a otro sistema. ¿Qué ocurre? Que cuando se pone la edad de jubilación a los 65 años, se está tirando de perfiles de trabajadores que están trabajando toda la vida, que están cotizando toda su vida. No sé si me estoy explicando. Donde, además, cuando llegan a los 65, llegan muy poco. Y una vez que llegan a los 65 años, la esperanza de vida era de dos o tres años. ¿Vais viendo por dónde voy? Eso no es lo que tenemos ahora. Esto habría que remodelarlo y cambiarlo. De hecho, hay países donde ya el sistema de pensiones no se financia vía cotización de trabajo, sino vía presupuestos generales del Estado. Que hay dinero de sobra, ¿eh? Sí, sí. Hay dinero de sobra. Lo que pasa es que se deriva aquí, ¿vale? Pero estamos en las mismas. Ahora, pero a los 65, tienes que jubilar a los 67, ¿cómo se dice? El resto de vida… Sí, la esperanza de vida. La esperanza de vida. O sea, quiero decir lo mismo. Pero si va dentro de los mismos puertos, va con otra partida. De hecho, el que haya pensionista no es malo. O sea, quiero decir, el que haya pensionista son consumidores. Vamos a plantearlo de esa manera. Es decir, el que tiene una pensión se la gasta. Si se la gasta, crea riqueza, crea impuestos también. Recaudación. Esto es todo súper medido lo que pasa aquí. Es más fácil que en vez de dejarlo aquí, me lo llevo yo todo. Entonces, claro, me lo llevo yo todo para mí mejor. A ver que lo haga el sistema así. ¿Vale? Entonces, estamos ante problemas de este tipo. Claro, significaría tener un sistema fiscal en condiciones, sistema redistributivo en condiciones. Todavía nos falta andar muchísimo a nosotros y a muchos países. Eso te iba a preguntar. A nosotros y a muchos países. ¿En este campo cómo van? Algunos mejor y otros por debajo. En Europa. En Europa hay algunos que están mucho mejor que nosotros. Bastante mejor. De hecho, hay países donde no se debate el tema de las pensiones. De hecho, es que en España no se debería ni debatir. Aquí no se debería ni debatir porque las cuentas están hechas. O sea, no es un problema económico. El problema es de cómo organizar el sistema. Pero es que no podemos ponernos aquí ahora porque nos vamos a ir de muchísima, muchísima del tema. Yo creo que están mejoras durante todo el proceso y se ha quedado estancado hace unas décadas. Y es que no ha evolucionado en nada. No ha habido ningún cambio. No ha habido ningún momento, el traspase ese, pero poco más. Y me llama la atención cuando está más que demostrado que se pueden hacer mejoras. Claro, claro. Por el Estado social, más que nada. Sí, 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 totalmente. Pero no son buenos momentos para lo social. De hecho, fijaros en las crisis que estamos teniendo y lo social es lo último que se está mirando. Ahora se están haciendo algunas cositas, se están mirando algunas cositas, pero tienen que cuajar. Pero claro, no sabemos esto cuánto va a durar porque esto va a depender mucho también de las alternancias políticas, del vaivén económico internacional, de muchas otras historias. Depende de muchas historias. Porque sí que, por ejemplo, empiecen las multinacionales o las empresas tecnológicas, las grandes, ¿no?, a pagar impuestos, aunque sea ridículo, pero que lo paguen. Ya por lo menos están aportando algo de la sociedad, de lo que lo toman todos. No sé si me estoy explicando. O sea, son cosas que deberíamos de mirarlas muy bien. Eso y más cosas. Pero es que no quiero entrar, que me voy a ir mucho por otro lado. Bien. Hablamos, entonces, en esa formación de la seguridad social, ¿vale? El informe Weber y los servicios sociales universales. Nos situamos justamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se proponen una serie de estudios, esto no me he explicado en alguna ocasión, en Reino Unido sobre los problemas de la sociedad, por lo que se transformará una comisión que en 1942 fue encabezada, en este caso, por ser Weber. Os recuerdo que estamos ante una Europa destruida, ¿vale? Estas comisiones parten casi de cero. Oye, mirad, esto hay que arreglarlo, vamos a ver qué es lo que hay que arreglar, cómo lo tenemos que arreglar. Entonces, se crean estas comisiones. En esas comisiones, en esta asignatura no la vais a ver, había en la asignatura de orígenes, había trabajadoras sociales. ¿Vale? Muy, muy importante. Las veremos. Este, junto a otros profesionales, trabajadoras sociales, entre otros, economistas, había de todo, ¿no? Bueno, realizaron el informe que llegó a ser muy trascendente. Este informe detectó que había una serie de grandes males. En veces no eran problemas, se llamaban males en esa época, ¿vale? Que era la sanidad, por ejemplo, no cubre a nadie. Tú te pones malo y si tienes dinero bien y si no tienes dinero, pues eso es lo que hay. ¿Vale? Hay un gran número de gente por debajo del umbral de la pobreza. ¿Vale? Pensad justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Si llegan a mirar a España, lloran más, ¿eh? Porque en ese año estábamos peor. Mucho peor. Muchísimo peor. El paro era, se detectó en esa comisión que era la principal causa de pobreza. ¿Vale? Es decir, a lo que siempre se ha vinculado el trabajo a la pobreza, al paro a la pobreza. ¿Vale? Muy, muy importante. ¿Qué se propone? Bueno, se propone un cambio de actitud. Es decir, sustentando en dos pilares para generar soluciones. En el primero, uno, decía esa comisión, tenemos que acabar con la indigencia, eso hay que quitarlo. No puede haber pobres. Si hay pobres, estamos siempre en las mismas. Segunda cuestión. Hay que abolir, fijaros cómo lo dicen aquí, los males industriales. Esto lo hemos explicado en otras asignaturas. Los males industriales era que ese sistema capitalista feroz, que hacía o que generaba grandes bolsas de miseria y de pobreza, ¿vale? Y siempre apropiándose de los beneficios que generaban los propios trabajadores, ¿no? Y siempre iban a unas pocas manos en las demás grandes bolsas de personas porque quedaban en la miseria, ¿no? Esos males industriales. El sistema industrial, decía, genera males. Es causante de pobreza. Esto se ha puesto allí en el informe de Beverly. No son comunistas, no son. Es un informe de una comisión del Reino Unido en 1942, ¿vale? Beverly afirma que la pobreza es un mal endémico y que a cualquier persona que le ocurra una desgracia puede caer en ella. Yo os decía, se ponía delante de la cámara de valor, decía, con todo de cada uno de vosotros, si se dan una circunstancia adecuada, pueden caer en la más absoluta miseria. Eso fue como empezó el discurso, era esta idea, ¿vale? Por ejemplo, un accidente laboral. Tú eres un carpintero, tienes tu carpintería, vives muy bien tú y tu familia y ahora resulta que tú, trabajando en tu carpintería, te amputas una mano porque con una sierra sufres un percance. A partir de ese momento, tú y tu familia están condenados a la miseria. Se va entendiendo, ¿vale? Cosas de este tipo. Beverly detecta cinco males principales de la sociedad. Es decir, estos serían los cinco males, ¿vale? En que esos problemas se van a dar, ¿no? Que son la miseria, como lo hemos explicado, la enfermedad, es obvio, la ignorancia, el hacinamiento y lo que se llamaba ociosidad forzosa, que nosotros le diríamos paro. Vale, repito. Miseria, enfermedad, ignorancia, hacinamiento, ociosidad forzosa. O sea, si os dais cuenta… Uy, esto ha quedado ahí cortado, ¿no? ¿Vale? El cómo se atacan a esos problemas son los diferentes pilares del sistema de bienestar que entran en el libro. Salud, sanidad, vivienda, seguridad social, vivienda, servicios sociales… Ahí lo tenemos. Por eso es el sistema de los servicios sociales universales, ¿vale? Que están vinculados a los estados de bienestar y a los sistemas de la seguridad social. La propuesta de Beverly, entre otras, porque habría muchas más, sería la intervención del Estado. Este debe de asegurar unos mínimos de bienestar social para todos. Desde aquí se habla directamente de un Estado interventor. Fíjalo que esto rompe con la visión de Adam Smith, Malthusiana… ¿Vais viendo por dónde voy? Donde no había que intervenir en la pobreza, en la economía perfecta, no hay que tocar absolutamente nada, les sepase, ala, ala, ala. Tiramos pa'lante, claro, ala, ala, ala. Yo muy rico y todos los demás muy pobres. De aquí tenemos el problema. Dicen, no, 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 el Estado tiene que intervenir. Fíjalo que estamos en un Estado capitalista, pero eso no significa que no pueda ser un Estado humanizado, o interventor o protector, ¿vale? Las propuestas concretas, ¿no? Os he buscado alguna información. Tenemos que generar un programa unificado de seguridad social universal. Aquí estaría la creación de la seguridad social. Luego él diría cómo tendría que ser esa seguridad social. Reino Unido, que fíjalo, este es el informe de Beverly. No llega a hacer todo lo que dice el informe de Beverly. Se queda atrás bastante. De hecho, el Reino Unido no es el más social de los Estados europeos. Muchos otros Estados adelantan al Reino Unido, imitando el informe de Beverly y mejorándolo, evidentemente. Tenemos que crear una seguridad social universal. Tenemos que dar asistencia social para los desprotegidos de esa seguridad social. Yo creo que eso lo hemos explicado en alguna ocasión. Voy a dejar un momento de compartir, pero yo creo que eso lo hemos llegado a explicar. Un momento, que no quiero liarla. Dejo de compartir aquí. Vale, si os dais cuenta, lo que pasa es que aquí no se va a ver la pizarra, ¿no? O sí, más o menos. Vale, voy a levantar. Tenemos para pintar. Nosotros tenemos, no sé si se verá, un sistema de la seguridad social, ¿vale? No me lo puedo creer. Vamos a ver que utilizo el lápiz. No me lo puedo creer. A ver, esperás. Y además no tenemos ni siquiera pizarra en condiciones. Esperás, esperás. Si es un hombre precavido, vale por dos. Es que ya, ya está los días, ¿eh? No me lo puedo creer. No. Ay, que preste mi rotulador. No me lo puedo creer. Bueno, pues lo hago con las manos. Nada, no puede ser. Vale. Entonces, para que nos entendamos. Vosotros imaginaros que nosotros tenemos una caja, ¿vale? Ese es el sistema de la seguridad social. Se supone que el sistema de la seguridad social, si es muy bueno, toda la gente va entrando en ese sistema y queda protegido por la caja. Pero ¿qué ocurre? Que hay circunstancias en las cuales se cae gente de ese sistema. Y ese sistema no lo puede proteger. Ahí es donde entra la asistencia social. Es como una segunda barrera de protección. Está el trabajo social y los servicios sociales especializados y específicos. ¿Vale? Ahí abajo. Para todo el que se cae de ese sistema de la seguridad social para que tenga protección. Bueno, oye, mira, que no pasa nada. Tú cotizas, tú tienes tu pensión. Sí, y si yo no cotizo, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin pensión? Pues vamos a articular subsidios, vamos a articular ayudas, vamos a articular… Se van entendiendo otras medidas para aquellos que se quedan fuera de los sistemas de protección de la seguridad social. ¿Vale? Más o menos que nos quedemos nosotros con esa historia. Entonces, tenemos un sistema de la seguridad social, un sistema de asistencia social que sería un escalón más abajo que tendríamos que tener y debería, dije Bebeli, existir un sistema de subsidios familiares en la ayuda por hijo. Fijaros. Os pongo ahí. Esto es contrario, totalmente opuesto a Maltus. Maltus, recordad que aquí hemos explicado el Maltusianismo, ¿verdad? O Maltus, como en un momento determinado nos decía que el ayudar a los pobres era empobrecer a toda la población y hambre para todos. Entonces, estaban mal. Había que dejarlo sin ayuda. Entonces, claro, y más aquello que es tener hijos o ayudarlos. Yo era una locura porque eso es más gente para menos recursos. Recordad el planteamiento de Maltusiano, ¿no? Que decíamos que estaba terriblemente equivocado. Más cosas. Debería existir un servicio nacional de salud gratuito y universal para todo esto. Es una pasada. Esto no todos los países han tirado por aquí. No todos los países han tirado por aquí. Ni todos los países han llegado a ser tan gratuitos y tan universales. Ni, por ejemplo, hablábamos de la salud bucodenta ni cubriendo absolutamente todo. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, ahora como últimamente cada vez hay menos medicamentos que los pasa el sistema. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Evidentemente, todo eso afecta a la población. Afecta mucho. ¿Vale? También habría que verlo del tema de la farmacéutica. También habría que verlo. Si los estados no deberían de fabricar sus propios suministros médicos. Sus propios medicamentos. Porque cualquier laboratorio te hace cualquier medicina del mundo. Te hace uno de... Y como la vacuna. Todos los países podrían fabricar vacunas de la COVID. Todos. Todos, todos. Muy fácil. No sé si me estoy explicando. Pero, claro, estás rompiendo determinados acuerdos, tratados, comercio internacional y toda la protección que tienen esos sistemas. ¿Vale? Esto habría que verlo. Este tipo de historia. Claro, esto si me está escuchando a mí una de estas farmacéuticas, me habrá hecho decir la X y ya. Pero, técnicamente, yo no estoy pensando en las farmacéuticas. Estoy pensando en las personas. Debería existir una política de pleno empleo. Esto es lo mejor. Según las teorías keynesianas. Fijaros, el informe Beveridge lee a Keynes. De hecho, Beveridge y Keynes eran amigos. Hay fotos por ahí juntos. ¿Recordáis quién era Keynes, no? El economista que decía que el Estado tenía que intervenir, política de pleno empleo, gasto. ¿Vale? Esta es la política opuesta a lo que se hace ahora, que es neoliberalismo. ¿Vale? Y Beveridge decía, no, no, no. Si el Estado tiene que intervenir, que lo haga al estilo keynesiano, que eres pleno empleo. Porque si crea pleno empleo, yo ya tengo un montón de gente fuera de la pobreza. Es decir, tengo el trabajo ya hecho. Que era lo que venía a decir un poco la propia comisión. ¿Vale? Más cosas del informe Beveridge. Hombre, nos ha dicho, queremos poner en marcha una seguridad social. ¿Cómo es la seguridad social del informe Beveridge? Bueno, pues debe de ser, para empezar, de carácter universal. Tiene que cubrir a todas las personas. Muy importante. ¿Vale? No va por grupo o por colectivo. Sino que es extensiva a la población en general. ¿Vale? Tiene que ser constituyente de derechos. Es decir, si a ti te corresponde una pensión por jubilación, ese es un derecho tuyo y a ti te lo tienen que garantizar. Y punto. Y como es derecho, tu Estado se va a tener que encargar de asegurártelo. Y si no lo hace bien, tú a tu Estado lo puedes llevar a un tribunal. Y el tribunal, como es tu derecho, si viene en ley, va a sancionar ese Estado y va a obligar a ese Estado que a ti te atienda a tu derecho. Esto es un derecho social. Muy importante. ¿Vale? Debes de cubrir, fiaros, aspectos que ya hemos visto en los males, ¿no? La enfermedad, el desempleo, la incapacidad, la viudedad. Si te das cuenta, son casi las pensiones, las prestaciones, vejez. Aquí metieron gastos por entierro. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y todo lo que hay ahí. Gastos por entierro, subsidios a familiares por niños. Aprendizaje y meten como parte de la Seguridad Social a la formación profesional. Aprendizaje de nuevas profesiones. Formación profesional para el empleo. Fiaros la idea que se lleva. Pleno empleo, trabajo, vais viendo por dónde voy. Seguridad Social. Si la Seguridad Social me informa la gente para trabajar y las coloca, la Seguridad Social también sirve para poner empleo o seguir ideal. Nosotros solo tenemos separado. Seguridad Social va para Seguridad Social específicamente. Y el tema de políticas de empleo, de formación, incluso están separados. Entre ellas también. ¿Vale? Hay veces que juntan. Y hay veces que se escapan los dineros. Uno de los problemas de este sistema es que todo el mundo, el sistema ingeniado por Bevery, ¿vale? Rápidamente se va a ver que hay que cambiarlo. Porque él partía de que todo el mundo tenía que cotizar igual y recibir lo mismo. Era demasiado comunista. Vamos a llamarlo así. ¿Vale? Demasiado igualitarista. Tan igualitarista que es injusto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede cotizar igual. De hecho, va a haber gente que no pueda cotizar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y va a haber gente que con una cotización de un porcentaje muy chiquitito de sus altísimos ingresos, vais viendo por dónde voy, está aportando una cantidad muy pequeña al sistema. En porcentaje. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Pues como era un fallo, ese sistema no era redistributivo, rápidamente se va a hacer sistema redistributivo. Es decir, vamos a cotizar en función de lo que ganamos, ¿vale? Y se recibirá en función de tu necesidad. ¿Vale? Hay como un trasvase. Recordad que el sistema lo que intenta es acabar con los grandes malos. Misera, la pobreza, las situaciones de necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí, si os parece. Y el próximo día os traigo esta foto del muro de Berlín y vemos algunas cositas más. ¿Vale? Pero vamos a ver qué tiene que ver el muro de Berlín en todo este, cómo ayudó o desayudó en un momento determinado a la propia formación de la Seguridad Social, tal y como nosotros la conocemos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir cortando. Si os parece, dejo de proyectar. Y creo que ya no nos vemos hasta después de la fiesta. Sí, creo que ya no nos vemos hasta después de la fiesta. Porque el próximo día, el próximo martes, nosotros no tenemos un E. ¿Vale? Entonces, pues, felices fiestas y que paséis un año nuevo fantástico y unos reyes maravillosos. Ya casi, casi. Nos quedarán ya poquitas clases. Nos quedarán todavía algunas clases. ¿Vale? Bueno, cortamos. ¿Vale? Me despido. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!